Música 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 También tenemos clientes que los tíos son súper positivos Son los tíos más positivos del planeta Los tíos entran aquí Entran así Un poco más o menos así Así Aquí Y entran así Van por aquí Entran por ahí Hostia tío Como mola ¿no? Esto Que paso de tío Que guay Llegan ahí a Targos No hay madera aquí ni nada La estampilla Que hay que encuadrar hasta todo ¿eh? Y aquí todo muy lineal ¿no? Tío que es muy guapo Y sí Veo al chino Esto lo han traído de China express ¿eh? Esto han venido gente de China aquí Y lo han traído preso los tíos ¿eh? Igual, qué bonito Van a ir al huracán cóndor Yo me tiro, yo me tiro, yo me tiro, yo me tiro ¿Qué pasa? Y sale del huracán cóndor Eh tío Ha sido como volver a vivir El huracán cóndor Y una pasada Ha sido brutal Luego está el otro ¿no? El que siempre es súper negativo O sea no hay nada que hacer O vaya la fuente esta de la Mediterránea Vaya mierda fuente la han puesto aquí Que tapa la visibilidad de todo lo que es la entrada Y era el que era partido Y el que se un poquito gorditos Tío llega ahí Y ahí lo ve la polinesia Y ahí lo ve la polinesia Y ahí lo ve la polinesia Va, estos tíos lo ve la a partida Y ahí lo ve la polinesia Vamos a tener lo ve la polinesia Y ahí lo ve la polinesia Más tonta que tonta Y luego además el tío llega Y se tira del paro de la cana Y se encaja y luego de No va tan mal No está mal, pero yo en Burgos me tiré de hundur y... 264 metros de bajada. Aquello sí que... Bueno, diría, ¿quién es este? Soy insumbrío, pues te fie ya. Este es el cliente aquel que a su colega no se le ocurre otra cosa que hacer la despedida de solteros por la aventura. Ya lo pone en el spot. Para mí sí que ha sentido inolvidable. El tío... Bueno, y este... Ahí está más o menos discreto. Yo los he visto de Superman, ¿no? Que han de... ¡Que salga el novio! ¡Que salga el novio! Los he visto de preservativo. Los he visto incluso de bailarina. ¿Eh, los tíos? Y además también los he visto con pañales y que pone aquí... Se casa Antonio. Felicítalo. Y va por todo el parque. ¡Antonio! ¡Eh! ¡No me pasa nada, tío! Tío... Tío... ¡Wonderful! ¡I love you! ¡Hello! ¡Wonderful, wonderful! Just a minute, please. Just a minute, please. Oh... The... Part of Ventura, is here? ¿Ya? ¿Ya o no? ¡No! ¡Eh! 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 Ok. ¡Thank you very much! ¡Eh! ¡Thank you! ¡Thank you very much! Bueno, ya veis. Esta es la pinta, más o menos, que trae nuestro cliente más reconocible. ¿Eh? ¡Te peseco! ¡Lo vemos enseguida cuando llegan! ¡Oh, sí! ¡Eh! 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 Pero es uno de los nuestros también, ¿eh? ¡Eh! 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 Pero le falta una cosa! Esto... Mira, voy a barredar a la cámara... ¡Ah, sí! Pero hay una cosa... ¿Eh? Y consideren conmigo... ¡Por favor! ¡Margaret! ¡Margaret! ¡Ahí está! Esto es... Esto es imprescindible... cómo que no? me cago me dejo el móvil, ¿tene un móvil por ahí? esperate, ese mismo Dios, una pelea ahí está, perfecto La Beachperry, esperate, me voy a llamar esperate, que me la ha dejado ahí ¡Yoli! Es que todos mis personajes se llaman Yoli es mi periquilla pero os voy a enseñar la parte de atrás, si no lo habiais visto Pues si lo sabíais, es Jurex, es del español. Bueno, sí, Joli, Joli, mira que... Que id haciendo vosotros, que aquí hay una cola en lo del bocadillo, no voy a poder llegar a ver el espectáculo, sí. Miradlo vosotros, miradlo vosotros. Si a mí es el único espectáculo que me gusta es el salón. Aquello sí que es cultura. Un saco, ya sabes, que tienes un saco, has de ir a saco. ¿Cuál es el salón? Hostia, se ha perdido el biquotí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es que está enganchado al cielo. Hola, ¿qué tal? ¿La salida es por aquí? ¿Sí? ¿La sortida? ¡La sortida! Deu sordos, hostia! ¿La sortida? ¿Y el dragón también es por aquí? ¿Sí? ¿La cantina también? ¿Eh? Todas con el mismo lado. ¡Qué chumas! ¿No? ¿Qué sabéis? Todo el rato me indicáis para allá. Tampocas te veo mucho, ¿eh? Bueno, este sería otro de los personajes, ¿vale? Que hay al parque, el inserso, tío. El inserso que viene, ¿no? Y entra al teatro, ¿eh? Fon la puya a todos. ¡Shh! ¡Ánde va mi freder! No voy a sacar el rigote, porque se me está cayendo aquí. ¿Eh? Ese otro personaje que va echando la roca todo el mundo. ¡Ah! 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 La estructura de Andragón Cane! Y yo no estoy bien. Mira que se está arruinando para allá. Y yo no estoy bien. ¿Eh? Y ese tío, por ejemplo, viene al teatro, ¿no? Están los 83 del inserso ahí sentado. Callado. Por lo menos hay 23 o algo. Y es el momento que por un mecanismo, ¿eh? No sé por qué, se levantan los 83. ¿No? ¡Chica! 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 Se van los 83. ¿Eh? Y, hostia, todo se ha hecho polvo, ¿no? Los chinos del chinatán están flipando. ¿Dónde van, tío? ¿No? Bueno, dicen, ¡ah, doctora! ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Porque los chinos, el autobús les sale, ¿no? Y se van los 83. ¡Ah, vuelve! ¡Está volve, nanos! ¡Está volve! ¡Como anda a marchar! ¡Está volve, nanos! ¡Adeo, adeo! El friki. Es una mezcla de buena persona y psicópata. El friki. Aquel que su madre se llama Port, ¿eh? Y su padre, Aventura. Y que dice, yo cuando sea mayor quiero morir. Morir es por Aventura. Pues que hay que me hagan allí, el féretro es por Aventura. El tío... Perdona. ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡No me digas! ¡Hostia, sí! ¡Ya encarga la tornillería en uno de los bancos del Bar West! ¡Voy, voy, voy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hace unas fotos, tío! ¡Para la web! Bienvenidos a la temporada 2009. Muy bien, esto va para vosotros.